Estoy feliz porque trabajamos en la semana para este resultado, para que nos vayamos así, aguantando, sufriendo, pero tuvimos la victoria, aquí es lo más importante. Primero es la actitud, después sabe leer los momentos del partido, cuando es momento de jugar, cuando es momento de atacar, de presionar, detenerla, de defendernos como nos defendimos los últimos minutos. Destaco eso, el trabajo y la entrega. La entrega es la base y el motor de todo para que funcione y salgan las cosas como salieron. Suma muchísimo por eso mismo, por el rival, porque sabemos la categoría del rival que es. Venía de tener un partido muy bueno contra Huracán en la semana por Copa Argentina, había estado a la altura y nosotros no queríamos ser menos, queríamos estar a la altura, pelear, prepararnos para donde queremos estar, para seguir escalando y para hoy en día ver a germinar donde todos peleamos y donde nos gusta estar. Sinceramente, una de las cosas que me alegra de este presente es el compromiso que veo en el grupo. Estamos encarando este año con muchísimo compromiso. Yo veo hoy que somos competitivos en Liga, somos competitivos hoy en este momento en el Federal A y eso hay que cuidarlo mucho. Y la única forma de cuidar eso es teniendo a todo el mundo con la misma vara, estando encima de ellos y estando proponiendo desde ese lugar, de que todos son importantes y que en algún momento, en un torneo como este, tan duro, lo vamos a necesitar. Y cuando uno necesita a alguien, tenés que estar a la altura. Lo que nos dimos cuenta de ambos lados es que el que fallara se iba con las manos vacías, el que perdiera una marca o no aceste en el momento justo se podía ir con las manos vacías y si no, nos íbamos a dar la mano y íbamos a llevarnos un punto para cada lado. Esa es la sensación que tuve del partido y estoy convencido y creo que ha sido así. Sabíamos que no iba a ser el mismo partido que el primero, sabíamos que no iba a ser el mismo partido que Santa Marina, conocíamos todos los detalles del rival, pero esto es fútbol, esto es fútbol y cada partido es una nueva historia. Y hoy Mitre vino, se plantó a jugar, no se plantó a esperar a ver qué pasaba, se plantó a jugar en nuestra cancha que veníamos de su mano en los dos partidos. Eso manifiesta el respeto que tienen por su propio trabajo y por lo que ellos creen como equipo.